Música Sabes que estoy enamorado, así he esperado, y ya no sé qué hacer, y en el cargo de la noche. A llorar mi locura, y a cantarte ahora, lo que es justo por ti, que habrá estado en un árbol, el castigo de espera, como aquella paella, que lo juro partir. Y me llaman el lujo, porque el mundo es así, la verdad que estoy loco, pero loco por ti. Música 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 Música